La unidad educativa particular Redemptio está celebrando sus bodas de mármol, 85 años de vida institucional. Iniciar esta importante obra fue una gran labor que contó con la ayuda de varias personas, entre ellas el hogar de don José Matute y su esposa doña Carmen Navarrete, en cuyo domicilio fueron alojadas las primeras religiosas a su llegada a nuestro cantón el 17 de diciembre de 1935. Hoy tenemos la oportunidad de presentarles una entrevista a una de sus hijas, doña Eugenia Carmen Matute Navarrete, cariñosamente Carmelita, quien nació en Jipijapa un 19 de julio de 1924 y actualmente cuenta con 97 años de edad. Mantiene vivo el cariño y los recuerdos de aquellos tiempos cuando las religiosas habitaron su casa y cuando ella también formó parte de la institución como una de sus alumnas. Una mujer llena de historia, hoy nos cuenta su experiencia y parte de sus vivencias en nuestra institución. El día de hoy nos encontramos con doña Carmelita en la casa de la familia Matute Navarrete y es precisamente aquí donde llegaron las primeras religiosas y donde se inició su gran labor, no solo en Jipijapa sino en todo el Ecuador. Muchas gracias doña Carmelita Gracias por recibirnos y gracias por haber recibido a las primeras religiosas también. Sí, tuvimos esa suerte, es una suerte de que las religiosas estuvieran aquí. Ahora sí doña Carmelita, vamos a conversar un poquito. Bueno, estamos acordándonos que aquí en su casa ustedes acogieron a las religiosas cuando vinieron por primera vez. Ah sí, ahí fue el cuarto de ellas, en ese cuartito, dos monjitas. En ese tiempo ya era amigo de siempre, pues el papá del alcalde. Entonces, este, le dieron vaya don Alejo, vaya usted. Y entonces él se quiso venir. ¿Él las fue a ver? Las vino a ver, pero dijo, yo no las llevo. ¿Ya? El padre, la sobrinjalba, era el que estaba aquí. El padre escribió a ver de quién era el dueño de, de la, de la casa donde están ustedes. Y ya, ya las madres preguntaron cuánto valía, entonces ya le dijeron el valor de, de toda la casa. De todas. Y ellas compraron la casa. Ellas compraron la casa, sí. Las madres tienen eso de que, el orgullo de ser madre y de comprar la casa. Entonces, dice don, don Alejo Bustamante, usted se lleva las madres. Por eso, en este cuarto, dormían dos madrecitas. Yo no sé ya cuándo, cuándo vendía la, la rectora de, era una viejita como yo. Ahí, en el cuarto que sigue, era la, la, la capilla. Y el cuarto que sigue, era de la, de la primera interna. Era de pasar. ¿Habían muchas niñas? ¿Muchas estudiantes? No. Pocos, pocos niños. Entonces yo le dije, mándeme a estudiar allá. No, dice, yo no puedo mandarte, no. Le dije, ¿a dónde me saco? Yo quise seguir con las madres. Era mi colegio redentio, que tanto lo adoro y lo quiero. Después aumentaron la cantidad de estudiantes. Sí. ¿Ya? Había Angelito Orlando, Blanquito, que se casó con uno de Puerto Viejo. Este, Victoria se casó con uno de, de aquí nomás. Y yo seguía borrando, borrando y borrando. ¿Las madres le enseñaron a bordar? No. 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 Ellas no borraban, sino a mano. Ellas no, no borraban a máquina, sino a mano. ¿Y las madres tenían costumbres muy diferentes a las de acá, Jitijapa? Diferente no, porque todo es igual, pues. Donde quiera que vaya, allá están. ¿Aquí escuchaban misas las madres? Venían, llegaban misas las madres. Ahí le dejaron para mi mamá una imagen de nuestro Señor Jesucristo con dos cautivos. Con dos cautivos. ¿Cómo le decían a su mamá? Mamá Carmen. Mamá Carmen. Mi mamá siempre me decía, tenían un horno grandote. Y eso, todo eso botaron. Un horno grandote. Y cocían en el más chiquito. Ahí era que hacían todo. ¿Ellas preparaban su comida? Sí. Lo que no pasó en Chone, pues. ¿Qué pasó en Chone? En Chone les regalaban cosas y nada preparaban. Porque no sabían. Nadie aquí les enseñe, entonces. Por eso se vinieron acá, pues. Y eso es comprado por las madres. Eso es comprado por las madres. ¿Algún recuerdo especial que tenga de ellas? Que fueron tan buenas conmigo. Con todos, con todos. Con papi Castro, papi Alejandro, papi Cristóbal. Todavía vivimos. El hijo de Chita, que tiene una clínica. Nos damos cuenta que usted recuerda con mucho cariño a las madres. Sí. Yo con un cariño especial para ellas. Ellas me quieren y yo también las quiero. Muchas gracias, doña Carmelita. Siempre tenemos un cariño muy especial con usted. Y ya se están примерно en el cabrón. ¡Sí, MANURA! ¡Á! ¡Sí, MANURA! Liado de T Consejo.